Tú me provocas cuando me bailas, tú me provocas cuando me rozas Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero desnudar Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero acariciar Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero yo partir Nena ven y enséñame, pa' la disco nos vamos a ir Repúñeme, esta noche tú y yo mujer vamos a pasar la chévere La sede que prepárate, ponte la mini y los tacones Pa' que la disco impresione, doy acaso a lo que dicen los bocones Que parece una cualquiera, para mí eres una reina, mi loba no quiera La mera mera, la dueña de este loco que te da por donde quieras Dime como lo deseas Dale baila mujer, que esto es pa' gozar, mueve las caderas Déjala timidez, suéltate el pelo y ignora a la gente atrás Somos tú y yo nomás, vacilando bien hay Dale baila mujer, que esto es pa' gozar, mueve las caderas Déjala timidez, suéltate el pelo y ignora a la gente atrás Somos tú y yo nomás, vacilando bien hay Es que vamos a vacilar, en la disco vamos a confiar De izquierda a derecha a bailar, tu cuerpo y el mío a rozar Fiera es que vamos a vacilar, en la disco vamos a confiar De izquierda a derecha a bailar, tu cuerpo y el mío a rozar Fiera Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero desnudar Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero acariciar Nena ven y enséñame, tu cuerpo quiero yo partir Nena ven y enséñame, para la disco nos vamos a ir Repito a ti, pa' mi, para la disco vamos a ir Mami con tu perfume nos vamos a París Te pido un riff y, please, dame un kiss I need your body baby, esta noche te haré mía Sin pretextos, dame un poco de eso con sabor a melo Me encanta tu pelo, pues no te lo sueltas y yaqueas Sabes muy bien que no eres fea bandolera Dámelo bien pegado, báilame bien pegado Bésame bien pegado, besítame bien pegado Guéllame bien pegado, guerrame bien pegado Baruñame bien pegado, vámonos bien pegado Dámelo bien pegado, báilame bien pegado Bésame bien pegado, besítame bien pegado Guéllame bien pegado, perrédame bien pegado Baruñame bien pegado, vámonos bien pegado Mírala como frontea, en la disco cuando ella llega Me coquetea, sabiendo que este man está reciba ella Mírala como frontea, en la disco cuando ella llega Me coquetea, me coquetea, sabiendo que este man está ready pa' ella Ella, 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 ella Fiera, es que vamos a vacilar, en la disco vamos a confiar De tu izquierda a derecha a bailar, tu cuerpo y el mío a gozar Fiera, tú me provocas cuando me bailas Me provocas cuando me rozas Fiera, tú me provocas cuando me intentas Gracias.